El Espíritu Santo Y por su llaga nosotros Recibimos sanidad El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo El Espíritu Santo Y por su llaga nosotros Recibimos sanidad Veo tu palabra Señor Veo tu palabra Señor Que tú eres mi sanador Veo tu palabra Señor 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 No importa la enfermedad Que nos toque Veo tu palabra Señor 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 No importa la enfermedad Que haya tormentado a nuestras vidas Porque en este tercer jardín Que haya tormentado a nuestras vidas Una toda sanidad No importa la enfermedad Que haya tormentado a nuestras vidas Porque en este tercer jardín Que haya tormentado a nuestras vidas Una toda sanidad Solo en tus palabras, Señor En nuestra sanidad En tus palabras, Señor 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 Encuentra el poder y el bendificador, Señor.